En el marco del 15º aniversario del Ministerio del Ambiente, el OEFA, con más de 50 servidores públicos, participó en la plantación de 3.000 árboles y la recolección de 77 toneladas de residuos en la localidad de Manchay, en Pachacamac. Esto como parte de las campañas Perú Limpio, Chulla Chulla Perú y Gran Cruzada Verde, que busca promover la cultura ambiental y concientizar a la ciudadanía respecto a la arborización. La actividad fue inaugurada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien recalcó el compromiso del gobierno con el cuidado del ambiente. También estuvieron presentes la Ministra del Ambiente, el Presidente de la OEFA, los jefes de los organismos adscritos del sector y el Alcalde de Manchay. El Presidente de la OEFA, Johnny Marchand, reiteró el compromiso de la institución con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible del país.